Yo no quiero volver a quererte Porque mucho sufrí por tu amor Yo no quiero volver a quererte Porque mucho sufrí por tu amor En tus besos no hay el alegría Solo supe lo que era dolor En tus besos no hay el alegría Solo supe lo que era dolor Pero ya que he podido olvidarte Que el milagro por fin hizo Dios Pero ya que he podido olvidarte Que el milagro por fin hizo Dios Es mejor que también tú me olvides Que distintos senderos sigamos los dos Es mejor que también tú me olvides Que distintos senderos sigamos los dos No creí que llegara ese día De sacarte de aquí de mi pecho No creí que llegara ese día De sacarte de aquí de mi pecho Pero mira como son las cosas Ya lo ves el milagro se ha hecho Pero ya que el milagro se ha hecho Es mejor que también tú me olvides Que distintos senderos sigamos los dos Es mejor que también tú me olvides Que distintos senderos sigamos los dos De sacarte de aquí de mi pecho De sacarte de aquí de mi pecho